TARDÓ CINCO MINUTOS Bueno, igual ocho ¿Ocho minutos? Creí que no te gustaban los hijos Y no me gustaban Nos mataron Para, 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 para ¡Ay, Dios mío! No cambiaría nada de lo que viví ¿No dijiste eso el otro día? Vete a tomar ¿No tengo derecho a decir nada? Bla, 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 bla De amor, nada Necesito odio Un sueño recurrente de partículas Que flotan en el aire de la platea Cuando salíamos de Bataclan Después supimos que eran partículas de pólvora Música ¡Muchas gracias a todos! Gracias por ver el video.